Megan Fox comparó a su jefe con Hitler, John Mayer dijo que no le gustaban las mujeres afroamericanas y Paula Abdul salió al aire en evidente estado de ebriedad. Estas son parte de las celebridades que harían lo que fuera por haber sabido cerrar la boca y no haber arruinado sus carreras por culpa de polémicas entrevistas. Katherine Hagel, la protagonista de Ligeramente Embarazada, no tuvo problemas en decirle a Vanity Fair que la película no solo no era graciosa, sino que además era sexista. En sus palabras, pinta a las mujeres como sabandijas, sin humor y tensas, y pinta a los hombres como tipos adorables, disparatados y amantes de la diversión, por lo que me costó mucho hacer esta película. Tras estas declaraciones, Hagel no volvió a ser considerada para grandes papeles y terminó haciendo comerciales de arena para gatos. Megan Fox La actriz arremetió contra el director Michael Bay, diciendo que era terrible trabajar con él e incluso lo comparó con Hitler. Sus palabras no solo le costaron su salida de Transformers, sino también el término de su carrera en Hollywood. Paula Abdul, la jueza de American Idol, dio una entrevista para la televisión en evidente estado de ebriedad. Abdul no podía contestar las preguntas que le hacían y se tambaleaba de un lado a otro. Después de esto, se confirmó que tenía problemas con la bebida, por lo que no consiguió un nuevo contrato en el programa de talentos. R. Kelly El cantante fue entrevistado en medio del rumor de que le gustaban las menores de edad. Sin ningún preámbulo, el periodista le preguntó. ¿Te gusta las chicas de adolescencia? Cuando dices adolescencia, ¿cómo estamos hablando? Aunque el rapero aseguró que no hacía nada ilegal, hizo todo lo posible para que la emisión de la entrevista se cancelara. 5 Seconds of Summer Nunca se volvió a escuchar de esta banda tras su entrevista a la revista Rolling Stone después de los American Music Awards. El grupo habló de que a la premiación había asistido gente muy falsa, y que en la fiesta posterior, Justin Bieber solo dejaba que escucharan su música. Finalmente terminaron diciendo que sus fans solo eran chicas, y ellos querían más público masculino para sentirse una banda de verdad. John Mayer La carrera del cantante nunca pudo recuperarse después de ser tildado de racista por la entrevista que le dio a Playboy. Mayer dijo que rechazaba acostarse con mujeres afroamericanas, ya que su parte íntima era una especie de supremacista blanco. También habló sobre su ex, Jessica Simpson, y expuso incómodos detalles de su privacidad. Liam Neeson En una entrevista publicada por el diario The Independent, el actor aseguró que estaba dispuesto a agredir a cualquier persona afroamericana, con el objetivo de vengar a una amiga que había sido violentada por una persona de esa raza. Sus palabras fueron tachadas de racistas, y es probable que ningún afroamericano quiera volver a trabajar con él. Las cosas se pusieron bastante tensas en una entrevista en Today Show, donde el actor criticó los antidepresivos y la psiquiatría, ya que la Iglesia de la Cienciología, de la cual es un fiel seguidor, se opone tajantemente a este tipo de tratamientos. Incluso llamó simplista al entrevistador por sugerir que a veces es necesario tomar medicamentos. Esta entrevista logró que Tom no fuera llamado para ninguna película por todo un año. Miles Teller Al actor no le interesa ser agradable, y bien lo sabe la revista Squire, que escribió sobre su entrevista. Nuestra última estrella de la portada está en la búsqueda de la grandeza. Algunas veces esto puede implicar ser un poco despreciable. Y es que Teller empezó hablando de lo mala que era divergente, pero terminó hablando sobre lo guapo que era y que no entendía por qué la gente no veía eso en él. Al parecer la fama lo está nublando un poco y podría perder muchas oportunidades por esto. Charlie Sheen El protagonista de Dos Hombres y Medio hundió su carrera después de una entrevista a la cadena ABC donde habló de su abuso de sustancias ilícitas, respondiendo que morir es para tontos cuando le preguntaron si no temía que le pasara algo. Allí comenzaron a destaparse los múltiples escándalos que rodeaban la vida de Charlie como su obsesión con los videos para adultos y sus amoríos con mujeres de compañía. El actor terminó siendo despedido de la sitcom y no ha vuelto a tener grandes papeles. ¿Y tú? ¿Conoces otra entrevista que haya sepultado la carrera de un famoso? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!